Aleluya 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 Jesucristo 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 Bendito y alabado sea Jesús gloria alabanza te alabamos te adoramos te bendecimos te glorificamos Señor todo el honor para ti toda la gloria toda la majestad Señor te salzamos con el corazón engrandecemos tu nombre Señor con toda nuestra alma reciba nuestra alabanza nuestra adoración bendito y alabado sea gloria a gloria alabanza a ti Señor Jesús Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo te amo, yo te amo, yo te amo Aleluya, 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 Aleluya Yo te amo, yo te amo, yo te amo Amén. Amén.